Estoy en Medellín, en la casa del retiro de la montañita. Yo te voy a ir haciendo preguntas que también he rescatado de personas a las que les he preguntado que no sabían nada acerca del curso y me han transmitido sus preguntas. Qué bueno, tú puedes comenzar a preguntar cuando quieras. Vale, bien. Para alguien que no haya escuchado hablar del curso de milagro, Ignacio, ¿qué es y qué no es un curso de milagro? El curso de milagro son muchas cosas y no son muchas también. Me acuerdo que decía Rosa María Gwyn, la traductora al español del curso, que cuando oyó ese nombre, ese curso de milagro, ella hizo algo despectivo. Ah, otro invento más del mundo. Realmente un curso de milagro es un entrenamiento mental dirigido por Jesucristo, a pesar de que no es religioso, no tiene un compromiso con ninguna religión. Creo que la mayoría de los que yo conozco son católicos, los que hacen el curso de milagro, pero me he reunido con los mormones en San Luis Siria, Estados Unidos, con los judíos hebreos que leen el curso de milagro, son estudiantes, son ortodoxos griegos. O sea, hay muchas religiones, inclusive árabes, judistas, que incursionan en el curso de milagro. Es un entrenamiento, como decía el curso, por Jesucristo. Él usa Jesucristo, pero los nombres pueden variar de tantos maestros, tantos ayudantes que Dios tiene, pero Jesucristo vino aquí, que es un hombre, vino a su estado corporal, a trascender esa identificación corporal. Y su trabajo es enseñarnos el camino de salida del infierno, de resurrección, el trabajo de perdón. Por eso en la Biblia no es importante lo que Jesucristo hizo con su cuerpo, si tuvo novia, si tuvo hijos, sino lo importante es cómo perdonó, cómo fue saliendo capítulo a capítulo, eslabón a eslabón, milagro a milagro, pudo trascender su identificación corporal, que no es más que un estado mental, como lo que hizo en el infierno. Entonces, he estado yo hablando todos estos días para que el curso de milagro llegara a nuestros días, en este final de milenio y en principio del segundo milenio, tenía que suceder muchas cosas, tenía que Dios inspirar a sus hijos para que algún día alguien inventara el papel, otro el alfabeto, otro la tinta, otro la luz, la electricidad, la mecanografía, para que hasta hoy, donde todo eso, incluso ya los humanos estamos más mezclados, ya no hay país que se desconozca, ya no hay nadie oculto en este mundo, entonces pudiera llegar incluso a todos los idiomas un entrenamiento mental. Ese entrenamiento mental es para que yo logre mi anhelo de tener paz interior. La paz interior es el cielo aquí en la tierra. Cuando dice la Biblia, alcanza el reino de los cielos, es alcanzar tu paz interior. Y el resto viene por añadiduría, entonces, por eso la que lo edita es la fundación para la paz interior. El curso milagro es un entrenamiento, solo para eso. Es como si fuera un lavado mental. Esto es colocar en tu mente un nuevo software que ya existe, está escondido en tu memoria, está como obsoleto, encriptado, y tú vas a sintonizar con ello para que tú sepas que hay otra manera de vivir aunque estés en este mundo, para que tú sepas que hay otra opción y tú puedas ejercer tu libre albedrío. Pero tienes que conocer la opción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el común denominador o inspiración universal de todos los que habitamos en este mundo, de todos los seres vivos. Es el aire que respiramos. El mismo que respiramos respira el zancudo, la vaca, yo, el viejito, el jovencito, el rico y el pobre. Y ese común denominador conoce nuestro verdadero anhelo de paz interior. Solo que no sabíamos cómo alcanzar el estado de paz interior. Entonces ese entrenamiento te va a llevar a que tú tengas otra opción, en tu mente para decidir otra voz, que es la voz del Espíritu Santo. A que tú aprendas a hacer silencio. A que tú aprendas a que tu única manera de salir de aquí y salvarte es perdonando. Y Él te va a enseñar cómo perdonar. Va a entrenarte a escuchar la otra voz, la contraparte del ego, que es el Espíritu Santo, y poder ejercer tu derecho a decidir quién va a guiar tu vida. El Espíritu Santo, que es el común denominador de todos, que sabe cuáles son las soluciones a los problemas de esta vida, de la manera que todos ganen paz. O el ego, que siempre es egoísta, exclusivo, que siempre te va a dar lo que anheles en este mundo, pero te va a cobrar con la muerte. Entonces, a medida que te entrenas, vas incorporando a tu mente, a tu sistema de pensamiento, y cuando esté incorporado, entonces tú ejerces tu derecho de decisión. Generalmente, vamos a tener que descubrir que quien domina nuestras vidas es el ego. Vamos a conocer lo que es el demonio, el anticristo, lo que es Satanás. O sea, a con que yo pacté, voy a poder entender cómo fue que yo caí en este mundo de la muerte. Y voy a tener la opción para yo salir del mundo de la muerte, la opción de la resurrección, que no es más que la trascendencia de mi identificación corporal. Hasta que yo entienda que yo no soy un cuerpo, que soy libre, pero que pueda dejarme guiar por el Espíritu Santo mientras esté aquí en la tierra, que pueda aprender a perdonar, porque el perdón es la llave de la puerta, es el cielo, es la llave de la felicidad. Y yo pueda realmente, mientras esté aquí vagando en este mundo, en este valle de lágrimas, pueda ser feliz, pueda estar en paz, pueda estar tranquilo. Y mi cuerpo, de ser algo mortal, va a ser un instrumento de comunicación de la Palabra de Dios. No importa si eres ateo, no importa si eres de cualquier religión, no importa porque no se te va a pedir que cambies a tu padre, ni a tu madre, ni a tu hijo, ni a tu pareja, ni tu religión. Solamente que vas a vivir con las herramientas que tienes en paz. Solamente que vas a saber qué hacer en cada circunstancia que se te presente, que no la habías podido resolver cambiándote de religión, yendo al brujo, haciendo cualquier cosa, o al psicólogo, y que va a haber una manera, porque vas a tener ayudantes para poder te escapar de este mundo. Y vas a poder cumplir con el papel que te corresponde dentro del plan de Dios para la salvación. Para ello, se requiere, en una primera parte del libro de un curso de milagros, que es el texto, y el maestro Jesucristo, ser alumno de Jesús, de ese hermano mayor. No es Jesús crucificado, no es Jesús que alargó la sangre, no. Es un Jesús que fue humano y logró escuchar una sola voz, logró mostrarnos el camino del perdón, logró perdonar a todo lo que le correspondió, capítulo a capítulo, a la prostituta, al cobrar de impuestos, al tradrón, al ciego, al muerto, o sea, es un proceso para salir de aquí, una cadena es abonada del perdón. Y por consiguiente, él va a ser, en el curso, en el texto, que es el primer libro, hace muchas explicaciones de lo que realmente quiso él decir en la Escritura, lo que, el mensaje que trajo, como los ejemplos que yo siempre pongo, que decía la Biblia, que se castigarían los pecados de los padres de la tercera y cuarta generación, en el curso de milagros dice que una celebración muy cruel, siempre el Espíritu Santo podrá dejar sin efecto, sin consecuencia, a aquellos que los que nos antecedieron entendieron mal, o sea, se puede corregir en nuestras mentes lo que hicieron nuestros ancestros. El curso de milagros te va a llevar a cambiar tu manera de ver el mundo, tu manera de percibir, o sea, todas las interpretaciones que has hecho, que te han afectado, que te han dado la razón, pero te han quitado la felicidad, van a ser reinterpretadas por el Espíritu Santo. Pero te va a llevar a tener experiencias de otra índole, experiencias de los milagros, experiencias de que si hay manera de salir de este mundo, sigue manera de cambiar las cosas que no nos gustan. Y a medida que conozcas los milagros y conozcas uno a uno a uno, vas a aumentar tu fe, aumentar tu confianza, desarrollarla, hasta que te rinda a ese vasto plan de salvación. Que no es más que una salvación de tu mente, que está dormida, fabricando y proyectando todas las locuras que tú ves en este mundo, inclusive la guerra. Ese es el segundo libro, que son 365 lecciones, una para cada día del año, para que tú te entrenes a hacer silencio, te entrenes a entender que no eres un cuerpo, aunque sea difícil al principio, vas a ser guiado por el Espíritu Santo. Es algo que Él va a obrar y tú no sabes cómo. Es como obra el ego para ponerte cosas terribles en la vida, obstáculos, problemas, y tú no sabes que es esa mano poderosa invisible que te está jodiendo la vida. Eso es el ego. Pero también hay una mano poderosa invisible que es el Espíritu Santo. Y voy a aumentar cada vez más mi fe en Él. Para que Él arregle mi vida, no sé cómo, pero lo va a hacer. Pero me voy a entrenar para confiar en eso, me voy a entrenar para hacer silencio, me voy a entrenar también para obedecer cuando la guía del Espíritu Santo sea la que me dice cómo es la salida de cualquier problema, cómo es que lo voy a resolver. O sea, Él tiene la solución de todas las cosas, solo que yo no tengo una buena comunicación con Él porque rompí la comunicación con Dios cuando yo me vine a este mundo. Y con la comunicación que yo tengo aquí es con la del ego, que siempre es malicioso, que es pervertido, que te culpa, por lo que existe cuando el culpable es Él. Entonces, vamos a poder incorporar ese nuevo software, ese nuevo sistema de pensamiento para yo poder decidir de ahora en adelante si quiero la guía del ego, que es un buen asesor, pero siempre me está culpando, o la guía del Espíritu Santo, que ve la inocencia de toda la creación, la inocencia de todos los hijos de Dios. Es parte, muy bien logrado, no lo pudiera haber sido un humano, haber hecho un humano ese entrenamiento, tuvo que haber sido inspirado por Jesús Cristo y se lo inspiró a Helen Chumann y Bill Tedford, que era su jefe, la ayudó en la mecanografía a traspasar lo que ella transcribió ese dictado en taquigrafía. El tercer libro es el manual para el maestro, todo el que decide ser ayudante de Dios se convierte en maestro, el que tome el curso de milagros. No importa de dónde venga, de qué religión, de qué creencia tenga, simplemente decidió ayudar y dejó sus intereses al lado por un interés mayor que es ayudar al mundo a salir de toda esta locura. Entonces, esa base de preguntas es el tercer libro que es la enfermedad, cuál es su propósito, quiénes son los maestros, de dónde vienen, si existe o no la curación, los milagros, la reencarnación, o sea, todas las dudas que nosotros nos podemos plantear están expresadas en ese manual para el maestro. Yo empecé por allí, me encantó porque respondió a muchas dudas que yo tenía, o sea, si realmente vas a llamarse el mundo, en qué consiste, todo esto está explicado ahí. Y luego, en Argentina le dicen la nueva Biblia el curso de milagros. Y luego apareció lo que es el anexo, los suplementos, la psicoterapia y el canto de oración. La psicoterapia es el verdadero propósito del curso de milagros porque es un cambio de mentalidad, ya es una terapia para tu mente. Y lo que trae el curso de milagros es la expiación es el deshacimiento del error. El principio de la expiación es el Espíritu Santo. Cuando el Hijo de Dios una parte de la impuscula de esa mente porque Dios es mente, es amorfo totalmente, desea ser amado con un amor especial, el Padre no le pudo conceder algo porque le dio todo, pero el Hijo en su locura se duerme y fabrica a su propio Dios a su imagen y semejanza que es el Hijo para que le satisfaciera todas las necesidades. Pero el precio que tuvo que pagar fue la muerte y entró a algo que Dios no conoce como es la muerte porque lo que Dios creó es eterno. Pero como dice la Biblia se asumió un profundo sueño y en ese momento en la parte del Hijo que queda despierta y el Padre que crean al Espíritu Santo para que lo acompañe mientras respire, mientras duerme mientras cree que esté en este mundo. Y algún día ese dispositivo cuando yo ya acepte la guía del Espíritu Santo que fue lo que hizo Jesucristo se desarrolla el plan para la salvación que es un plan de salvación de mi mente que es la que proyecta todo, por eso es psicoterapéutico todo. Entonces surgió ese manual de psicoterapia el canto de la oración la oración es lo que nos va a llevar y la psicoterapia es oración. Y de ahí viene pues todo ese trabajo de expiación del Espíritu Santo. La expiación es deshacer el error. La expiación tiene el propósito del hijo con la expiación es que tú te deshagas del error culpando a Pino culpando a tu hermano culpando a tu esposo a tu hijo a Dios por lo que te hicieron. O sea, es deshacerme de la culpa viéndola afuera. Para eso necesito a alguien afuera por eso Adán fabricó una parte de sí la llamó Eva y llamó así cada quien va viendo a sí mismo afuera proyectado que lleve el peso de la culpa en el chivo expiatorio. El Espíritu Santo esa misma palabra aunque la expresa con E mayúscula trae la expiación que es el deshacimiento del error pero donde se provocó el error que fue en mi mente no en el otro el otro siempre fue inocente pero el curso va a llevar a que tú recojas toda la culpa que echaste en el mundo y tú la deshagas en tu mente porque está proyectada desde allí. Ese es el trabajo de la expiación del Espíritu Santo. O sea, el trabajo del curso de milagro. Liberar. No hay mucha gente en el mundo. Es posible que en 500 años todos hayamos hecho el curso de milagro pero tenemos que emprender tenemos que arrancar. ¿Qué pasa con las personas que emprendemos el curso? Muchas veces cuando ya no tenemos más opciones porque el ego tiene miles de recursos el ego tiene muchísimas salidas para cualquier problema como un abanico de posibilidades esto rompe termina mata al otro hazle esto hazle lo mismo o sea en toda esa cantidad no vamos a tener la paz siempre vamos a sentirnos mal porque obramos sin amor entonces el ego cuando ya nos cansamos agotamos de hacer y hacer y hacer por nuestra propia cuenta para tratar de cambiar a la pareja cambiar a los hijos mejorar la vida ahí te vas a rendir y vas a ser como la serpiente a buscar el curso a buscar una ayuda algo que sea diferente que no sea de este mundo y va a aparecer el curso de milagro todos son llamados dice el curso pocos los que deciden escuchar es una decisión de cada quien escuchar o no es una decisión a nadie le van a obligar a hacer el curso de milagro de hecho no andamos en el mundo convenciendo a los demás que se sometan al curso háganlo porque es de valientes es un trabajo de por vida el resto que te queda de la vida no se puede negar que es así tienes que comprometerte a hacer tus lecciones hay personas que coquetean pero están perdiendo el tiempo la idea es formalmente firmemente tomar tu curso y que cambie tu vida absolutamente que van a haber cosas porque el cuerpo cobra porque cometiste muchos errores y se te van a ir mostrando cada error para que sea subsanado en tu mente va a ser así y a veces nos agobian esos problemas esos errores pero vamos a tener herramientas de eso se trata el curso de milagro que tú en cada cosa que te pase tengas la respuesta inmediata en tu mente ajá te quería preguntar Ignacio entonces una persona que no conozca el curso nunca que no llega a su mano que no lo escuche puede llegar a alcanzar la paz en este mundo si no lo conoces hay muchos caminos que conducen a la paz dice el curso de milagros el camino en la contemplación solo que son caminos largos o sea caminos largos pero que pueden o sea el camino que toma cada quien incluso el budismo o supuestamente los que ya son católicos fervientes el que se metió a sacerdote a monja religiosa puede alcanzar el estado de paz no es que no es un camino o sea es perdón hay personas que yo conozco que ya es como si tuvieran el curso incorporado que yo a veces veo que mis hermanos están más evolucionados que yo yo he tenido que hacer un curso he tenido que entrenar mi mente pero cuando veo que los demás resulta que como yo he ido cambiando mi manera de verlo ahora lo veo como si hubiera hecho el curso ellos pero cada quien lo va a terminar haciendo todo a uno se le va a facilitar a otro más a otro menos pero no podemos negar el camino espiritual que lleva cada quien el curso eso no es que te va a hacer cambiar de pensamiento te va a hacer cambiar la manera de ver al mundo va a ver que en tu mente haya otra opción y te vas a convertir en obrador de milagros porque tú vas a conocer la verdad de Dios o sea vas a desarrollar el conocimiento quien eres realmente y a través de la experiencia ni siquiera por lo teórico sino la experiencia quien elige de Dios realmente cual es la verdad y cuando vienes absolutamente la verdad con solo tu presencia se obra en milagros los otros no pueden ante una persona que esté plenamente despierta que esté plenamente consciente de lo quien es entonces el otro no se puede confundir no pudiera hacer nada pues se inocula el ego ante el otro que es lo que es Jesucristo ante Jesucristo no hay ego pero si ciertamente pueden alcanzar la paz a través de muchos métodos si pueden que es más lento que como dice el curso pero no estamos aquí para condenar el camino espiritual de cada persona pero necesitan entrenamiento Jesucristo tuvo su entrenamiento muchos de los santos que yo he leído su historia han tenido los entrenamientos se han rendido han renunciado a las cosas de este mundo han dejado darle valor a lo que no lo tiene o sea han hecho como lo que ha dicho el curso de milagros solo que esta vez esto como para masificarlo lo que ha tenido éxito Jesucristo y todos los santos que han continuado y mucha gente que ha trascendido en muchas de las religiones y esto no dista de lo que dice el Advante Vedanta no dista de lo que dice el budismo o sea te entrena todas estas tendencias tienen la razón pero no ofrecen un entrenamiento el curso ofrece un entrenamiento que es mucho más veloz más rápido para que tú por fin llegues a pensar como piensan Jesús como piensan Buda como piensan estos maestros ascendidos que ya no se identifican con las cosas corporales ya no van a este mundo para específicamente atrapar a alguien controlar someter cambiarnos ni Jesucristo pudo cambiar la guerra en su momento tú vienes a despertar a poder sanar la guerra que es tu mente que está proyectándola afuera para que parezca que son nosotros los enemigos y no tú es un camino más generado el curso de milagros lo que pasa es que en el tiempo dedicar un año de mi vida a esto un año pasa muy rápido pareciera que es mucho tiempo y da pereza como dicen aquí en Colombia hay que pereza pero hay que hacerlo hay que hacerlo nosotros no tenemos muchas opciones sobre todo los latinos no hemos tenido muchas opciones a excepción de cosas que vamos acudimos el trabajo espiritual es cosas pero no estamos entrenando la mente seguimos odiando a los gobernantes seguimos resintiendo del vecino seguimos resintiendo de la pareja o sea que si podemos estar en camino espiritual pero seguimos odiando no ha servido aquí se te va a mostrar cómo trascender todo eso todo resentimiento amargura todo eso que va a continuar un poco sí pero vas a saber cómo hacer San Carlos de tu vida muy bien por si hay alguien escuchando y en realidad no sabe lo que es un curso de milagros me pasó a mí la primera vez que me hablaron de un curso de milagros me hicieron la pregunta oye Pino tú estás haciendo un curso de milagros entonces en ese momento a mí me dio como un poco de vergüenza porque era como estás en un convento me dio la impresión de que me preguntaban eso después con el tiempo me di cuenta que fue un halago hacia mí el que se dieran cuenta que estaba haciendo algo que yo ni sabía lo que era en realidad entonces me puse a buscar porque yo a priori pensaba que era un local un local una academia y que yo no estaba yendo a esa academia entonces el curso de milagros me da cosa decir que es este libro porque en realidad no es el libro pero sí que este es como si fuera la forma que adquiere aquí en este mundo el curso de milagros y es esto lo que tú nos dices que nos permite estar en el estado de paz aquí en la tierra bien otra pregunta que me hicieron fue ¿por qué se llama un curso de milagros? y la palabra milagros es una palabra como grande como que un milagro es algo excepcional que ocurre cada X años y que por qué se llama de otra forma le daba rechazo a que tuviera el título la palabra milagros en el título para comentarte algo de lo que dijiste anteriormente el curso de milagros es algo personal no te tienes que reunir no es una secta no es una religión no tienen que ir a ninguna parte es algo que tú compras y lo haces por tu cuenta y la voz te habla a ti porque cada quien tiene un infierno personal cada quien aunque seamos muchos hijos de la misma madre del mismo padre cada quien interpretó a su madre y a su padre de una manera distinta y el hecho de que yo fuera el mayor o el menor el número cuatro lo que fuera cada quien tiene una opinión de lo que fue su nacimiento de lo que fue su crianza y eso es lo que hay que deshacer porque eso es lo que me atormenta me mueve por las historias que escuché pero porque voy llevando de otras vidas historias que interpretaciones que deben ser desechas y reinterpretadas por el Espíritu Santo por eso cada quien debe tomar su curso y hacer su propio trabajo aquí es individualizado porque hay un trabajo especial para cada quien para cada infierno que nos reunamos un grupo y estudiemos el curso si eso ayuda facilita colabora con que haya personas que hablamos el mismo idioma hacemos un trabajo psicoterapéutico es porque este tuvo un problema y puedo ver la solución que bueno los milagros que nosotros sabemos de los milagros porque son cosas como inesperadas los milagros aparte que hay muchos conceptos son naturales porque ese otro milagro como lo obraba Jesucristo porque Jesucristo logró reconocer quien era logró reconocer que era el hijo de Dios tal como Dios lo creó que no era un cuerpo que ese cuerpo mortal por perfecto que lo pinten no era su identidad y él pudo recordar quien era pudo ver el camino y seguirlo el camino de regreso al padre pudo tomar la guía del paráclito del Espíritu Santo y cuando ya él dominaba la verdad no se debe engañar por las cosas de este mundo aunque a veces el ego porque el ego el cuerpo es el ego lo pudiera engañar él podía ver la verdad de la persona ciega o sea saber que no era la voluntad de Dios que estuviera ciego y con solo un testigo de la verdad de esa persona él veía o sea su ilusión de ceguera no podía sostenerse ante alguien que fuera testigo de la verdad lo mismo la prostituta y el que iba a tirar la piedra no podía sostener su aparente pecado ante alguien que era testigo de su inocencia de la inocencia de cualquier persona entonces él te convierte en obrador de milagros porque manejas la verdad porque ya no te dejas engañar de las locuras de este mundo entonces puedes obrar milagros justamente por eso justamente porque no hay juicios en tu mente y no estás juzgando al otro por lo que hizo como lo hizo de la manera que lo hizo no entonces cuando se habla el curso de milagros es un curso para convertirnos realmente en obradores de milagros en milagros más grandes y más importantes que los que hizo Jesús pero tengo que entrenar mi mente para obrar milagros porque que es lo que se requiere que yo no tenga juicios en mi mente que yo venga a ver a una persona que por la apariencia que tenga yo no la juzgue ni de bonito ni feo ni malo ni bueno solamente yo pueda desarrollar la visión de Cristo que es el regalo que me dio el Espíritu Santo y poder entender la inocencia de cada quien y cuando yo aquí manejo la verdad sé quién es el Hijo de Dios el otro no delante de mí no me puede engañar delante de mí no va a poder seguir creyendo que es una persona mala que es culpable y automáticamente sobre el milagro porque hay un testigo como Jesucristo que lo ve realmente como es y nuestra nuestra meta final es llegar a ver como Jesucristo con la visión de Cristo llegar a perdonarlo todo todo lo que yo mismo fabriqué todo lo que yo mismo quise ver en este mundo y quitárselo uno a uno entonces el milagro en este mundo se convierte y cuando deseo milagro para alguien para Pino cualquiera que esté oyendo es que puede haber la causa de su problema cuando la persona ve la causa y logra descubrir que es lo que lo mantuvo enfermo automáticamente se quita la enfermedad por eso el milagro no apunta a la corrección del efecto que desaparezca la enfermedad no a la forma que te salga o sea te quita un síntoma es que tú puedas ver la causa de tus síntomas cuando la ves y reconoces yo me equivoqué yo me dejé engañar si es verdad yo insulté a mi papá le decía la muerte a alguien le decía la muerte a mi mamá y pedí un trato igual para mí y puedes en ese momento así cabe el arrepentimiento y puedes reconocer yo me equivoqué me quise dejar engañar por el ego quise ser el juez de ti me arrogué el derecho de decidir quién muere quién nace cuando aborto y hago la rectificación y la reparación y pido perdón entonces esa causa que produjo un efecto indesable en mi vida desaparece entonces pero hallarlo es un milagro pero cuando desaparece la causa desaparece el efecto por eso que vemos un milagro ah mira se me quitó lo que tenía ay ya desapareció mi pareja cambió de parecer pero lo que cambió fue mi manera de ver los milagros suceden en la mente pero se manifiestan de una manera que yo pueda entender quizás con un aspecto físico pero siempre implica un cambio de mi manera de ver las cosas como originalmente las veía un cambio en el propósito que tenía mi enfermedad un cambio en el propósito que tenía mi posición mis razones para odiar para resentir y cuando eso desaparece todos los enemigos desaparecen sobre el milagro pero estamos aprendiendo eso eso no es inmediato estamos aprendiendo y los milagros se necesitan milagros mil milagros más muchos milagros para que tú llegues a rendirte a la voluntad a rendirte a la voluntad del espíritu a saber que la voluntad de Dios amaba va a ser la muerte que nunca te va a quitar la vida ni de tus seres queridos que Dios no es un enemigo entonces todo eso independientemente que en nuestra vida esta nueva oportunidad de vivir es un milagro es un milagro porque se nos van oportunidades después de volver a empezar volver a empezar hasta que yo pueda subsanar todo aquello que me he separado del padre que me he separado del hijo que me he separado de los hermanos pero es uno a uno los milagros le llamamos milagro a los sorprendentes pero son muchos los milagros muy bien mira Ignacio la mayoría de las personas en algún momento de nuestra vida nos hacemos preguntas del tipo de donde venimos que hacemos en este mundo porque el sufrimiento porque un día queremos mucho a alguien y al día siguiente lo odiamos que nos dice todo eso todo eso se explica en el curso de milagros cuando el hijo cae que es la caída que se duerme es porque desea ser amado con un amor especial como dije anteriormente y pero para Dios le dio todo a su hijo pero él quiere más quiere más y una minúscula parte de la mente del hijo decide probar y se duerme solo en sueños pudiera haberlo hecho y está durmiendo y él fabrica su propio Dios Dios con minúscula imagen y semejanza un Dios que le dio un cuerpo o sea él agarra como dice el curso de milagros a Dios y se separa del Padre y fabrica dos dioses de barro a quienes le llamó Padres para mantenerse separado de su fuente que es Dios pero el Dios se sintió tan culpable tan culpable por no reírse de la locura que cometió que proyectó esa culpa en Eva para que pareciera que Eva es la culpable de haberlo tentado pero Dios no creó a ninguna Eva ningún Adán es mi propia fabricación y Eva culpa a la serpiente la serpiente digo yo que es Dios que es la sabiduría que tú no sabes si la serpiente es venenosa o no pero culpa ya y así va eso se llama expiar con mi minúscula deshacerme de la culpa proyectándola en otros que no existen pero que yo fabriqué para que existiera y llevara la maleta de mi culpa pero voy a amar y voy a odiar porque en la respuesta del ego a la aparición del espíritu cuando el hijo se duerme en la parte del hijo que queda despierto del padre con crean al espíritu para que lo acompañe mientras pague en el mundo mientras sueñe y sea el dispositivo que le permita despertar algún día pero el ego cuando vio la respuesta del padre a su aparición la respuesta que tuvo fue las relaciones de amor y odio especial entonces en este mundo nos vamos a relacionar con amor y odio y dice el curso de milagro que cuando una persona te recuerda tu resentimiento del pasado no se sabe la extraña asociación que hace el ego pero parece que es amor y te enamoras de la persona que entre comillas te va a hacer daño en el futuro es tu salvador pero lo primero va a ser un amor brutal y después convertirse en odio y amo o odio porque esas son las relaciones de este mundo no puede haber de otra manera relaciones hasta que tú no quieras despertar y digas Espíritu Santo hazte cargo de esta relación y úsala para tu propósito conviértala en una relación santa ya en este mundo porque la encarnación y la reencarnación es imposible en el cielo porque nunca fuimos carne somos mente pero ya aquí en la carne toda mi falta de perdón genera forma de algún nivel y si yo me voy sin perdonar mis deudas la deuda que tengo en la afiliación vuelvo y vuelvo a reincidir en culpar en sentirme la víctima que la gente mala vuelvo y vuelvo y me vuelvo a encontrar con la misma persona hasta que un día ya decida perdonar y ya cuando decida perdonar el Espíritu Santo me va a enseñar cómo perdonar Jesús me va a enseñar cómo perdonar de una manera efectiva que yo pueda resucitar que yo sepa que el otro es inocente que yo soy el responsable de su comportamiento que lo obligue a hacer cosas que no quería hacer entonces por eso volvemos aquí por eso se repite qué hacemos aquí perdonar qué hacemos aquí querer que el otro a quien yo odio y resiento no salga nunca al cielo creerme el juez de los demás de los que no merecen despertar y mientras yo crea que hay una persona que no merece el cielo o el amor de Dios o mi amor aquí me quedo no puedo salir yo porque soy el carcelero entonces ¿por qué estoy aquí? porque hay personas que yo no he perdonado cuando yo liberé a todos como hizo Jesucristo que no dejó a nadie sin perdón hasta sus asesinos se fue si él no perdona a los asesinos aquí estuviera Jesucristo con nosotros pero tenía que perdonar de todo a todos por eso estás aquí ¿cuál es el propósito o la meta no sé si sería lo mismo de este mundo propósito o meta la paz interior la paz interior es el cielo ese es el propósito pero yo tengo que hallar en mi memoria y eso lo hace el espíritu porque también el ego lo hace todos los obstáculos que yo le puse a la paz uno de los mayores obstáculos que le puse a la paz es el temor a Dios creer que Dios me va a castigar y eso no va a permitirme vivir en paz y voy a creerme porque sentí a Dios en el trono de la muerte y usurpé su lugar que yo soy el juez del político el juez del opositor el juez de la pareja de mi papá de mi mamá y mientras yo esté permanentemente juzgándolo y sintiéndome como la víctima nunca voy a poder regresar a esa paz interior por eso tengo que entrenarme entrenar mi mente para que yo pueda saber cómo salir de aquí para que yo pueda aprender a perdonar y a liberar a mis hermanos de la cárcel donde yo los tengo atrapados en mi memoria y liberarme del odio y cuando ya me libere y ya pueda haber la inocencia de todos me voy liberando yo uno tras otro uno tras otro pero para eso estoy aquí para poder aprender de todas las cosas que me suceden en ese curso son enseñanzas que Dios quiere que yo aprenda y se me repiten cuando no las quiero aprender si yo no estoy dispuesta a perdonar cuando me sucede cualquier capítulo de mi vida se reincide vuelve a pasar vuelve a pasar y cada vez un poquito más fuerte hasta que yo decida despertar y decida perdonar ¿por qué ocurre que cuando tenemos en nuestras manos el curso de milagros por primera vez pues estamos un tiempo con él pero de repente lo dejamos a un lado ya no nos interesa el curso de milagros es como una guerra pero pero es un arma sin doble filo contra el ego entonces el ego cuando yo estoy muy dominado por el ego porque al ego todavía le quedan le quedan herramientas para resolver los problemas del mundo le quedan herramientas para cambiar a la pareja le quedan herramientas para cambiar a los hijos o sea todavía uno se deja engañar entonces el curso de milagros que es el que me va a hacer otra enseñanza yo lo abandono me da peregrisa no quiero el curso de milagros es estar muy firme por eso digo que hay que haber sufrido mucho haberse decepcionado mucho del mundo haber estado muy enojado muy para buscar otra manera y tomarlo firmemente como lo tomé yo pero si todavía me quedaban herramientas y me siento con la fortaleza del ego y me la estoy comiendo en el mundo y estoy jodiendo a los demás y creo que yo soy más rico que los demás y yo puedo y abofeteo a la gente para que necesito el curso lo tengo de adorno pero cuando ya realmente estoy aquí es que ya yo quiero firmemente conseguir algo que me saque de esta locura este mundo este sueño es muy denso como es tan sabroso hacer el amor disfrutar tener dinero vestir bien para que quiero despertar si todo me sale bien entonces se necesitan las cosas malas las tragedias para que yo quiera despertar o sea si no es por las cosas malas que uno ve no quisiera despertar si no es por la decepción que te producen las parejas la infidelidad las cosas que duelen tanto tú no quisieras despertar y gracias a eso que hacen nuestras parejas es que es que podemos volver a Dios y querer volver y querer despertar y querer ver la vida de otra manera de lo contrario no sucederíamos y la muerte no va a resolver nada dice José Milano lo va a resolver el Espíritu Santo pero tengo que pedir el Espíritu Santo y Jesucristo son muy respetuosos si no es mi decisión no me van a ayudar el primer salvador que yo tengo es que yo quiera padre yo quiero despertar yo quiero yo quiero yo quiero aunque sea con cierta falsedad con falta de sinceridad yo quiero pero que no es tanto esa mínima dosis de buena voluntad la va a tomar y me va a ayudar me va a hacer salir de aquí pero cuando tengo herramientas para seguir viviendo aquí y aguantando los males de la humanidad no necesito el curso no porque yo todavía tengo salud y tengo pero llega el momento que te doblega esa decepción tan grande esa impotencia ese no no hallar una solución ese sufrimiento eso porque a mí que hice yo entonces quiere buscar la ayuda y ahí va a llegar el curso de Milano ¿cómo se gestiona lo que buscas en el curso de Milagros? no se gestiona nada tú tienes que ir al curso de Milagros sin expectativa de nada el curso de Milagros es diferente para cada quien tienen el mismo texto pero cada quien hace una experiencia totalmente distinta y si tú vas con expectativas vas a fracasar mucha gente ha llegado a odiar el curso porque hizo el curso para mejorar a la pareja para cambiar a los hijos para no envejecer para no enfermar y de repente se consigue con cáncer con problemas con la pareja entonces ¿de qué sirve el curso? el curso te va a entrenar para no es para evitar lo que te corresponde pasado no es para evitar todo lo que ya pediste en el pasado es para saber qué hacer con eso cuando llegue aquí todo el cuerpo cobra como dice todas las cosas cobran dice el Espíritu Santo todo lo que es con ego tiene consecuencias todo lo que ha hecho con el ego pero ya lo hiciste y va a tener sus consecuencias solo te estás entrenando para saber cómo afrontarlo para saber cómo perdonar cómo pasar por alto cómo aprender a vivir aquí sin ser de aquí para que puedas vivir y demostrar que no eres un ego no eres un cuerpo o sea no es sencillo pero si tienes expectativas vas a odiar el curso es tu empeño el que va a traer resultados no es el curso el curso es un símbolo ahí está pero dependes de ti siempre de ti otra pregunta que me hicieron es ¿para qué estás haciendo el curso? yo voy a estoy haciendo el curso porque por mi cuenta no conseguí mi felicidad hice de todo para ser feliz y conseguí la pareja perfecta hice lo que tenía que dar me porté fui el bueno de la relación fui el que lo daba todo igual me sentí traicionado me sentí claro las cosas malas que vi en mi pareja las habías hecho a otras personas en el pasado y no sabía que estaba recibiendo lo que había dado lo que le di a mis padres lo que le di a Dios cuando lo abandoné lo que le di a mis hermanos o sea tenía una deuda con la filiación no reconocida y toda persona con quien me relacione porque su maestro me va a recordar mi deuda y yo no estaba de acuerdo con eso las odiaba y yo decía pero por qué a mí por qué a mí cuando me desesperé cuando no haya soluciones cuando alguien ya me dijo entiendo una pertenencia a esa persona en una noche de luna llena para que se te olvide y no pude o sea había que perdonar y yo no sabía que había que perdonar y que necesitaba perdonar a los demás para yo recibir el perdón por todo lo que hice que Dios no hubiese hecho por todo lo que dije que Dios no hubiese dicho por todo lo que pensé sin amor que Dios no hubiese pensado pero tenía tantas deudas y realmente lo hice como un desespero al principio pero escuché la voz de Dios que me dijo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria o sea cuando veo que sí había otra opción que sí había otra voz que me guiaba que se me fueron resolviendo todos los problemas de mi vida que fue todo cayendo por su propio peso que fui viendo milagros en mi vida cambios, cambios, cambios por el fruto lo conoceré y me quedé en el curso de milagros pero estaba desesperado o sea no tenía más opciones dije lo voy a hacer porque estoy prendido y me habían dicho que era bueno se me presentó llegó a mi vida y yo me puse firme a hacer el curso de milagros yo quería perdonar sobre todo al principio quería olvidarme de la persona con quien había tenido una relación de pareja me acuerdo de Rafael o sea quería sacármelo así de la mente y no pude él solo el perdón pudo hacer eso ni conjuros ni bruja ni carta ni tabaco no hubo manera de que era perdonando que yo podía reconciliarme conmigo mismo con todo eso que le ha hecho ver todas mis deudas de perdón y ejecutarla y luego verlo como un hermano agradecerle que estuve en mi vida estoy aquí con ustedes gracias a él aunque no no somos pareja no convivimos cada uno por su lado nos queremos nos amamos ya no hay ese rencor esa rabia ese odio ese celo todo eso desapareció pero si me impulsó pues todo eso todo el enamoramiento sobre todo las relaciones son las que te van a llevar a hacer el curso de milagros las relaciones al principio te van de luna en miel pero después te van a empujar a la búsqueda espiritual para bueno cuando eres estudiante un curso de milagros y luego lo quieres estudiar practicar poner en práctica más a fondo y tienes una profesión te dedicas a una profesión tienes que abandonar todo para poder ser buen estudiante un buen maestro o es al revés no yo soy ingeniero yo soy ingeniero en ejercicio y ando por el mundo dando maestría o sea tú no vas a abandonar tu profesión tu profesión la que tienes te va a permitir relacionarte el curso de milagros te invita a las relaciones a las relaciones con la pareja que tiene con la profesión que tiene con los empleados que tiene con tu jefe con tus subalternos es en la actividad diaria que vas a practicar el curso el curso no te encierra como 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 si estuvieras en el Himalaya en Cerrasel no es en la cotidianidad con el perro de tu casa el gato tu mamá tu tía tu abuela tus empleados el que vende el perro caliente el hot dog con el extranjero con el inmigrante es en la calle que vas a hacer tu curso de milagros tú no tienes que abandonar nada hay cosas que tú le vas a entregar al Espíritu Santo yo vendía parrillas vendía perro caliente restauraba tenía antigüedades hacía masajes era artista clásico Espíritu Santo de Cantatur con lo que tengo que dejarme realmente no es que renuncie a nada sino renuncie a todo y deje que el Espíritu Santo dejara lo que porque hacía tantas cosas y como era todero pero yo decía quiero hacer lo que me corresponde hacerlo bien y ya y suficiente y con eso vivir plenamente sin sin tanto exceso como tenía y se fue decantando solamente lo que ya no era para mí surgieron las personas que lo hicieron yo organizaba eventos unos amigos organizaban eventos decoraba otros amigos hoy decoran todavía lo hago pero cada vez que menos intensidad porque el te va a llevar a que tu ejerzas el plan de Dios para la salvación donde a el le conviene pero que no seas tu quien decide dejar nada estudiar el curso el milagro implica relacionarte con el mundo no implica aislarte de tu trabajo de la gente si tu quieres renunciar tu trabajo por algo es algo una falta de perdonar que tu quieras renunciar el trabajo llega el momento en el que dejas las parejas las une Dios las separa Dios cuando ya te concluyó en paz cada quien toma sufrimiento sin sufrimiento pero no tienes que apartarte de nada te tienes que unir a todo para hacer el curso de milagro porque son los demás los que te van a ayudar ¿cuál es la diferencia del perdón de aquí del mundo y el perdón del ego y el perdón del Espíritu Santo? el perdón del ego es para asesinar es un perdón el que aprendimos que yo te perdono pero no olvido no vuelvas a entrar a mi casa yo te perdono porque yo soy bueno yo comulgo todos los domingos yo voy a misa es como un perdón caritativo y merecido el perdón del curso pero siempre mantiene el pecado en el otro siempre mantiene la culpa en el otro pero yo soy mejor y perdono ese perdón es para asesinar dice el curso de milagro el perdón y es por eso que en las constelaciones no se usa la palabra perdón la de Hergéniger pero el perdón real perdona al otro por lo que no te hizo te perdono por todo lo que jamás pensé que era te perdono por jamás haberme violado por jamás ser mi victimario si pareció así yo quise yo le asigné el papel a cada quien que debería representar para mi vida a mi papá a mi mamá para sentirme para que me acusaran para que me maltrataran pero fui yo el que urdió todo y la única manera que yo perdone es que los perdone por lo que no me hicieron porque cuando los perdono yo me hago responsable de ese papel que les asigné y entonces yo lo puedo expiar con el Espíritu Santo porque me equivoqué y la liberación del otro es mi liberación la condena del otro jamás puede ser mi liberación entonces el perdón del curso es un perdón que perdona al hermano por lo que no hizo razón y conocimiento nosotros tenemos raciocinio el raciocinio nuestro y recién lo entendí los animales aparentemente son animales no racionales y nosotros sí pero la razón que nosotros tuvimos nos dio culpa y nos separó esa razón que tenemos hizo que tuviéramos idiomas diferentes cercáramos al mundo espacio que fuéramos exclusivos excluyentes como los animales tuvo el gato como decía yo el perro tiene el mismo idioma en cualquier parte del mundo no tienen cerca porque nos razonan nosotros nuestro raciocinio nos llevó a la separación entonces nuestra capacidad de razonar tenemos que llevarla al Espíritu Santo para que la una la reinterprete y use esa razón que yo tengo ese animal razonable que sea él el que lo maneje porque cuando está desde el ego es nefasto cuando está desde el ego produjo la separación porque es como tener la razón yo tengo la razón si me lo hizo si me pegó si me malrató si me arruinó si me robó y esa razón no te va a llevar a ninguna parte no te va a hacer feliz entonces a esas razones tenemos que renunciar pero lo más importante de la razón de raciocinio si lo maneja el Espíritu Santo esa misma razón va a ser usada para que tú entiendas la inocencia del otro tú me preguntaste el contraste entre razón y conocimiento y el conocimiento el conocimiento no tiene nada que ver con la percepción es totalmente contrario la percepción es interpretación y una interpretación que me da la razón de las cosas es que yo interpreté que mi mamá me abandonó nunca fui abandonada por Dios pero yo me separé de Dios y abandoné a mis padres y los usé pero mi interpretación es que me abandonaron porque se murió al nacer porque me cambió de padre lo que fuera eso me va a afectar el conocimiento que dice el curso jamás cambia su constelación es que tú eres el hijo de Dios que mi mamá es el hijo de Dios que mi papá es el hijo de Dios que mis hijos el que apareció el asesino mi victimario es el hijo de Dios que eso nunca debe de separación que Dios es eterno e inmortal yo voy a aprender con el curso de milagros a dominar el conocimiento a entender quién soy realmente yo soy yo es eso es el conocimiento eso va a ser inmutable jamás va a cambiar es eterno inmortal nunca Dios va a estar en un cuerpo mortal aunque para entender se me presenta como una figura de un señor mayor no decrépito pero sí mayor como un padre pero el conocimiento tiene que ver con la verdad de lo que yo soy realmente eterno ilimitado ya en este cuerpo estoy en el mundo de la interpretación de la razón pero para el padre allá es no hay bueno no hay malo no hay viejo no hay jóvenes no hay varios hijos un solo hijo una sola unidad una sola unión y allá es que yo tengo que ir y me lleva el curso del conocimiento por eso con C mayúscula el conocimiento aquí estoy en el mundo de la percepción que yo soy un cuerpo que soy masculino que no soy femenino que tengo pelo corto largo negro blanco que soy alto bajo o sea toda la gama de juicio que yo pueda hacer acerca de cualquier detalle que eso lo da y eso me forma una razón en mi mente una razón por la cual sufrir una razón por la cual luchar una razón por la cual defender una razón por la cual hacer justicia por los que me antecedieron entonces en eso estoy metido en el mundo en la guerra tratando de componer el mundo esa razón pero cuando entiendan como entendió es sufrirte el conocimiento y llega allí no hay guerra todo esto es humumo como cuando una fuente de esas que ponen de mucha agua y proyectan sobre el agua un video y cuando cae el agua ya no hay nada así va a ser esto esto es humo algo que polvo que cae parece pero no es pura apariencia pero que me que me hace sostener la apariencia las razones que tengo que son mi interpretación en el conocimiento no hay interpretación no hay razón no hay nada pero se necesita esa razón ayudada por el Espíritu Santo para que yo regrese al cari o sea esa misma razón que yo tengo para odiar esa misma razón va a ser usada si se la entrego al Espíritu Santo mi raciocinio para entender que yo no soy de este mundo que aquí estoy en el exilio pero puedo hacer algo para ayudar a Dios mientras está en el exilio muy bien Ignacio ya son las cuatro y media aquí ahí no sé qué hora es ya hemos estado una hora queda el tiempo gracias a ti disfruto mucho de que me hayas invitado agradezco desde las Islas Canarias tú estás en Gran Canaria en Gran Canaria en Gran Canaria yo he ido a Tenerife entonces he ido a la Gran Canaria perfecto yo voy a dar voy a hacer vamos a hacer un crucero trasatlántico una maestría dentro del crucero pero va a llegar creo que no a Gran Canaria sino a Tenerife a Tenerife va a tener una parada un día y vamos a hacer esa maestría mientras los ocho días que pasa desde América a Europa el trasatlántico vamos a dar la maestría allí para para marzo y ahorita estoy en Medellín dando la maestría aquí voy a a Bolivia a Sudamérica la semana que viene empezamos la maestría y luego a Argentina y luego a Chile ya termina en diciembre por este año esta gira estamos organizando ya para el año que viene lo que corresponde en España ya estuviste ¿no? estuve este año en Barcelona dando la maestría que organizó Rafael y Nuria me están hablando que si ahorita como voy a llegar a Barcelona puedo dar otra maestría en España y pudiera pero siempre se tiene dos mentes que unir o sea tiene que haber alguien que me invite que se proponga que organice y yo siempre estoy a la disposición estoy organizando la agenda para ver qué podemos hacer pero en España tal vez se puede hacer algo en el sur pero bueno estamos escuchando a ver quién se va a animar a hacer organizar muy bien muchas gracias gracias Ignacio chao a ver qué podemos hacer lo que nos ha